La teoría la conoces a la perfección, pero cuando lo pones en práctica lo incumples todo. No paras de cometer infracciones. Sí, eso ya lo sé. Que no pisos al acelerador, que vamos. Papi, hay cosas en la vida que hay que apretar. ¿Por qué las cometes? Es que si no, no me da tiempo muchas veces. Fernando no me gusta. Y todo esto, te lo digo, ni siquiera ya por la carga, que me preocupa mucho. Es más, desde la dirección de Tartaglia, y eso tú lo tienes que conocer, nos preocupa mucho la seguridad de los trabajadores y que no corran riesgo. Y eso de la velocidad es un riesgo tremendo, pero tremendo. Te pillas a mí cuando voy con una furgoneta pequeña vacía, que tengo que ir a alguna tienda a coger algo, si me ves como tomo la pula que la ponga dos ruedas casi. Lo que me vas a obligar es a sacarte del reparto. ¿Fumaste en cabina? Sí. Eso está totalmente prohibido. Luego, ¿el móvil? No me digas. Pero bueno, espera, espera, porque tú vas conduciendo. Ya, pero... Sí. Tengo un móvil de empresa que está con el Bluetooth a aprovecharlo. Lo único que ayer se me ha obligado pasarlo, cogerlo. Me he dado cuenta que el trabajo de repartidor es bastante duro y bastante complicado. Para nosotros, Fernando, es de agradecer que tuvieras la sensibilidad y podías entender cuando tuvimos que bajar los sueldos y que tú, digamos, me manifestaras que entendías esa situación. Estábamos en época de crisis. La vida es así, la situación es así. Creo que eres un buen trabajador. De las inflaciones no hablamos ahora, pero eres buen trabajador y te queremos corresponder. Hemos pensado ayudarte con este cheque. Toma. Es un cheque de 3.000 euros para que tú puedas dar un empujón a la hipoteca. ¿Qué te parece? Muy bien y muchas gracias. Esto me va a venir de miedo. Tartalla hoy con esto que me han hecho, que ha cogido, me ha cambiado mucho la vida. Ya voy a ir con más ilusión a trabajar cada día por esos 3.000 euros que me han dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!